Estoy tranquila caminando en posadera Son las chicas de la arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando en posadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Te quiero en la arena Hace una meta de casa, es mi niña en la arena La, ese, ese, lo siento en mi cadera Te quiero en la arena Hace una meta de casa, es mi niña en la arena La, ese, ese, lo siento en mi cadera Te quiero en la arena Si quieres tus manos y quiero tu risa Si quieres tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi niña, hace una santa de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres mi escola Te quiero mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi niña, tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Estoy tranquila caminando en posadera Son las chicas de la arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando en posadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Te quiero en la arena Hace una santa de casco y de una arena En la arena La, ese, lo siento en mi cadera Te quiero en la arena Te quiero en la arena Hace una santa de casco y de una arena En la arena La, ese, lo siento en mi cadera Te quiero en la arena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!